¡Suscríbete al canal! Ustedes lo saben bien, si no fuera por tantas cosas, si no fuera por... Podrías acercarte, un poco más, podrías delirarte, un poco más, podrías desnudarte, un poco más... Podrías arriesgarte, alguna vez podrías disociarte, alguna vez podrías excitarte, alguna vez... Podrías divertirte, podrías divertirte, podrías intentarlo, podrías entenderlo, si no fuera por... Podrías conquistarme, podrías trastornarme, podrías provocarme, si no quisieras... Podrías motivarme, podrías invadirme, podrías vulnerarme, si no quisieras... Podrías invertirte, podrías invertirte, podrías intentarlo, podrías entenderlo, si no fuera por... Podrías inspirar. De vez en cuando viene el rey Podrías divertirte, todo sufrirte, todo sufrirte Podrías intentarlo, te ves en cuando Podrías intentarlo, te ves en cuando Podrías divertirte, todo sufrirte, todo sufrirte Podrías intentarlo, te ves en cuando Podrías entenderlo, si no fuera amor De vez en cuando Si no fuera amor De vez en cuando De vez en cuando Si no fuera amor De vez en cuando Gracias.